¡Susotros los del joder! Este programa que se ha convertido en la razón 1234 de Diego Monraz que no le toca. De nueva ocasión les presento a mi queridísima amiga, la risueña Rubí Bobadilla y a mi bomboncito de cielo y azúcar al mismo tiempo sorongo-rorongo Gerardo Esparza. Como cada semana les traemos un invitado sorpresa y en esta ocasión el invitado sorpresa no va a ser Diego Monraz porque se va a hacer sorpresa cuando venga a visitarme. Sería una gran sorpresa. Y en esta ocasión les traemos nada más y nada menos que al titular, porque existe, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el señor Alfonso Hernández Barrón, quien viene a romper la triple W con un friego de cosas que nos va a comentar. Muchísimas gracias, presidente. Un gusto saludarles, Isaac, Rubí y Gerardo. Un placer estar aquí en los sótanos del joder. Qué bueno que por fin nos visitó después de casi 10 meses que estuvimos invitándole. 17 invitaciones. 17 invitaciones, pero qué bueno que ya está por fin con nosotros. La pandemia nos obliga a tomar precauciones. Aquí teníamos sana distancia, pero está bien, no vamos a alegar eso. Vamos a hablar sobre un decreto que impedía que se hicieran actividades. Y el mismo gobernador se lo pasó por el whisky. Entonces, ¿empezamos? Nosotros debemos poner la muestra. Bien, qué bueno que hay gente coherente dentro de la función pública. Señor, muchísimas gracias por venir a darse un recorrido por acá. ¿Le parece si comenzó? Adelante, Isaac, con todo gusto. Está a pocos días de terminar su periodo al frente de la comisión. Sin duda, el honor más grande que he tenido, defender al pueblo de Jalisco. ¿Es usted uno de los ombudsman o ombudsperson que más recomendaciones ha emitido durante su periodo? Hemos tratado de hacer lo mejor que se pueda en nuestro trabajo. No es fácil. ¿Y el gobierno del estado y el gobierno municipal y todas las instancias a las que ha recomendado se han pasado las recomendaciones por el arco del whisky? Bueno, a mí me toca hacer las recomendaciones. A ellos les toca cumplirlas. Qué feo, ¿no? O sea, qué feo que ahí quede la labor, pues. Bueno, pues hay cada quien con su conciencia. ¿Por qué? Pues a ellos les corresponde, una vez que se acreditan violaciones de derechos humanos, reparar integralmente el daño. Yo te voy a contestar. Si no lo hacen sobre su conciencia. ¿Les corresponde de verdad? Sí, claro. Pero ¿a poco la función pública termina en... pues hay que lo cargue su conciencia? ¿No tendría que haber algún mecanismo, alguna nueva legislación? Es insuficiente. Este sistema público de defensa de derechos humanos ya está rebasado desde hace mucho tiempo. Tiene que cambiarse, porque efectivamente las autoridades de repente simplemente no cumplen y no hay forma de que las obligues a cumplirla. Yo ya se lo he pedido a las diputadas y los diputados que hagan una reforma integral para dotarnos de mayor fuerza. A ver, Chema, ojo aquí. No, Chema, Chema. Chema. Digo, el de Tlajomulco, ¿cómo se llama? Quirino. A ver, ese sí es mi gallo, Quirino. Y miren, Isabel, Rubí, déjeme decirles algo que dice ahora la Constitución, nomás para que todos nos tengamos presente de dónde parte la obligación de garantizar derechos humanos. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Artículo primer de nuestro marco jurídico máximo. Entonces, ahí está la obligación que tienen las autoridades. Así que cuando ellos protestan cumplir y hacer cumplir la ley, se les olvida precisamente esas frases sacramentales que implica la Constitución y las leyes que de ella emanan. Recuérdame una de las recomendaciones más pesadas que ha emitido usted durante su mandato. En el caso de personas desaparecidas, sin duda. Usted ha dicho específicamente a las instituciones la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quizás la policía que luego se involucra en algunos casos de desaparición forzada, la Fiscalía y acaso el propio gobernador. Y Ciencias Forenses. Y Ciencias Forenses, gracias. Entonces, tiene un cúmulo de autoridades ahí a las que usted les dice, tienen que localizarlo en el caso de que, bueno, desafortunadamente no sea una persona, vaya, no lo localicen con vida, reparar integralmente el daño. Y no se refiere a darles un dinero a las personas, sino, pues, digamos que tratar de restablecer el núcleo que se rompió con esa persona que desapareció. Y así, sistemáticamente, cinco autoridades lo han mandado al pitujo, señor. Discúlpeme. Pues mira, más que a mí, no atienden a las víctimas. Eso es lo más grave, Isaac. En consecuencia, sí, claro. ¿Por qué? Pero usted es un órgano que jurisdiccionalmente tendría que tener el poder. Tendría que tener el poder. Fíjate que nosotros somos un órgano no jurisdiccional. Por eso. Tendría que tener el poder. Esa es la reforma que usted está exigiendo en el Congreso del Estado. Digo, entre otras, no necesariamente porque hay dos sistemas de defensa de derechos humanos en México. A ver, señor, díganoslo aquí, al cabo. Quirino nos está viendo. ¿Qué reformas quiere? ¿Qué reformas le hacen falta a Jalisco? Échale, juega la cartita de Santa Cruz, ya que se va. O sea, no como una broma, sino que también va a ser un pendiente para la siguiente ombudsperson, que no sabemos si va a ser hombre o mujer, pero que también sea algo por lo que tenga que pugnar una vez que llegue al cargo. Que no sabemos si va a venir ya con patente de corso los diputados. Ya ves cómo eligen. ¿Usted lo va a elegir, señor? No, digo que si ya me dejan hablar. No, creo que se va a elegir. Oigan, es que ya se lo hemos pedido a las y los diputados esto en varias ocasiones. Y no tiene que ser lo que diga uno. Uno podrá aportar la experiencia desde el sistema público. Esto tiene que ser una reforma con una consulta amplia, con activistas, con ustedes. Por eso es tan importante que hagamos que esta defensoría realmente esté al servicio de la gente. No, 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 eso contéselo a cada quien que se lo conteste. Eso es importante. ¿Desde cuándo lo pidió usted? Hace dos años lo venimos ya planteando en nuestras proposiciones, que como ustedes recordarán, la hemos estado presentando ya año con año una relación de asuntos pendientes. Ya no tiene nada que perder. ¿Qué diputados lo batearon cuando le pidió usted eso? No, no, bueno, pues no hay ninguna reforma. Por eso, ¿cuáles diputados? No, es que usted fue con el presidente de la mesa directiva, usted fue con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Dejó su cartita en el buzón de quejas? Sí, de ahí se quedó. Porque quizá fue ahí la falta del procedimiento, no lo dejó ahí. Pero no solamente con ellos. Lo dejé también a ustedes y a toda la sociedad, porque son informes públicos. Y nos corresponde a todos hacer que las instituciones realmente cumplan para lo que están diseñadas. Y en este momento ya no tenemos las herramientas. La Comisión de Jalisco y todas se crearon hace casi 30 años. Entonces, a la fecha ya muchas cosas cambiaron. ¿Y por qué están rebasados? ¿Por realidades? O sea, este tema de los desaparecidos no se veía hace 30 años. Por más que hacemos, mira, en tema de personas desaparecidas se han hecho muchas cosas, desde el sexenio anterior y este. Pero pareciera que estás corriendo en una banda sin fin, porque tal magnitud es el rezago que no se alcanza a notar las acciones que están haciendo las instituciones. Por eso hay que redoblar esfuerzos. O sea, ciencias forenses es de las mejores que tenemos en el país. Imagínense. Aunque ustedes no lo creen. ¿Cómo estarán las demás? ¿Y de qué tal magnitud será el problema que no alcanzan para poder hacer que la gente acceda a la justicia y a la verdad? Isaac, eso es lo triste del caso. El gobierno del Estado ha argumentado que la gran cantidad de desapariciones que se tienen registradas en Jalisco obedece a que hay una mayor labor de búsqueda, labor de investigación. Entonces, en términos bastante pragmáticos, ellos reportan más a la federación, la federación recibe más estadística de Jalisco y los demás no lo hacen. Ese es el discurso oficial. Sí, a ver, ahí hay que hacer una precisión. Lo que yo he escuchado es que dicen que se están encontrando a más personas desaparecidas porque se está buscando. Yo coincido con eso. Porque hay muchos estados donde no hay esa actitud proactiva para estar buscando personas desaparecidas. Pero ¿quién está buscando, presidente? Las familias son las que están buscando y están poniendo por eso. Sin duda. Muchas cosas se mueven por la presión de las colectivas y de los colectivos. Ahora, el problema viene cuando tienes que procesar la información científicamente probada para que las personas puedan decir, él es mi familiar. O aún cuando ya lo identifican, lo hemos documentado en varias recomendaciones, tres años después, ah, fíjate que sí estaba aquí. Eso es lo que no pueden permitirse. Y en términos, a ver, ¿cuál es el derecho humano que se está, digamos, vulnerando, violenciando? A la verdad, a la reparación integral del daño. ¿Y cuántas personas en el Jalisco del siglo XXI, del año 2022, están padeciendo por ese problema que debería de no existir? México y Jalisco son sociedades llenas de víctimas. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia de nuestro país. Va a quedar marcado en la historia de nuestro país. ¿Y qué tendría que pasar, señor? Digo, ya está el tema, ya está el problema. Se están violando todos estos derechos humanos, no solamente en el tema de las víctimas, sino, digo, hay un montón, ¿no? ¿Pero qué tendría que pasar? Más allá de la recomendación... Una política de Estado para un proceso de justicia transicional que ponga en el centro la atención a las víctimas. Y para reparar integralmente el daño se necesitan cinco tipos de medidas. Medidas de restitución, cuando esto es posible. Medidas de compensación. Toda reparación del daño deben contemplar indemnizaciones también. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas de rehabilitación. Atención médica, psicológica, especializada. Orientación jurídica, especializada. Medidas de satisfacción, acceso a la verdad, castigo a los responsables, que se reconozca la calidad de víctima. Pero lo más importante, garantías de no repetición. Y ahí es procesos de capacitación, cambio de prácticas administrativas, aprobación de legislación. No tenemos la ley de víctimas actualizada de Jalisco. Para saber, entonces, usted en su cargo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí tiene el poder de tocar la puerta del Congreso e incidir en el cambio de esta lógica. ¿Desde el ámbito legislativo? De tocar la puerta, sí. Y lo hemos ya realizado. De que le hagan ya, quién sabe más. Pero ¿cuál es la responsabilidad que sí tiene que asumir como el responsable de derechos humanos en Jalisco que ese tipo de cambios legislativos no se concretaron? Porque no es nada más la falla del Congreso, señor. Hay muchos factores, sin duda, ¿verdad? Pero nosotros hemos cumplido nuestra tarea, que era documentar la tragedia, precisar dónde están las fallas, quiénes son los responsables y qué es lo que tienen que hacer. Hasta ahí yo puedo responder, porque es lo que a mí me toca. Y estar insistiendo en que las acepten y las cumplan. Recientemente se lanzó una iniciativa de acuerdo en el Congreso que no fue aprobada para hacerles un exhorto a quienes no cumplen o no han aceptado las recomendaciones. No se aceptó. Pues ¿para qué si todavía hay funcionarios que dicen que no tienen tiempo para carpetas de 1,500 hojas que tienen cosas más importantes que hacer? Para leer documentos de 3 kilos, decían. Un saludo, Macedonio. Es parte de lo que nos ha tocado lidiar durante esta gestión. O sea, ¿cómo o qué tenemos que hacer para que esas cosas no sigan pasando? Porque ya lo hemos visto, o sea, ese es nivel de cinismo. Y eso es una figura... No era un diputado, era un coordinador estratégico de seguridad. El tío Macedonio. Y si él te da ese ejemplo a los demás funcionarios, ¿qué es lo que podemos esperar? Una autocrítica. Miren, nos hace falta difundir todavía más nuestro trabajo. Pero si ustedes se dan la oportunidad de revisar la página electrónica, no se los digo yo. Pero ustedes podrán hacer el comparativo en los elementos cuantitativos de los resultados que presenta la Comisión de Jalisco, cualquier otra, y se darán cuenta cómo hemos hecho grandes esfuerzos y una transformación muy profunda. New Wary le llamamos, el renacimiento de esta defensoría en esta gestión. Ahí está documentado lo que tienen que hacer. Bastaría que siguieran las recomendaciones, los informes especiales, los pronunciamientos para que hagan políticas públicas en clave de derechos humanos. Como presidente de derechos humanos y como representante de un grupo bastante amplio de trabajadores que sí se la rompen para verificar que este tipo de omisiones a los derechos humanos ocurren, ¿no le desmoraliza que es la administración con mayor cantidad de recomendaciones emitidas y la menor cantidad de recomendaciones atendidas? No podemos perder el ánimo, al contrario. Y por eso precisamente yo cerrando mi ciclo en el servicio público estaré ocupando otros espacios en la trinchera de la sociedad civil, de la academia y continuando con estas luchas. ¿Se van activistas ya? Pues toda la vida he sido. He hecho un pequeño receso y medianamente porque no he dejado de involucrarme en muchos otros procesos. Pero quien conoce mi trayectoria sabe que me involucré al servicio público después de estar en muchas luchas sociales. Y vamos a regresar a eso porque el país lo necesita. Hoy como nunca traemos aquí todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país y no es posible que nos quedemos con los brazos cruzados. ¿Por qué? Por tus hermanas, por tus hijas, por tus hijos, por las nuevas generaciones. Ya está bueno de ser políticamente correcto. Mucha de la gente que estoy en el poder no está siendo responsable de lo que históricamente le toca. Vendrá el juicio de la historia. A todos nos toca hacer que este juicio de la historia sea distinto. No, pero si nos esperamos, señor. Sí. Bueno, por eso hay que seguir trabajando. Mejor esperémonos a regresar de este primer corte en este capítulo de Los Sotanos del Poder con el señor titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y regresamos en dos minutitos. No se nos vayan, se va a poner mejor. Bienvenidos. Ya regresamos de este corte, de estos dos minutitos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias, Isaac. Gracias, Gera. Les recuerdo que hoy estamos aquí con el presidente todavía, 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 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Y pues, bueno, estamos platicando un poquito antes de irnos a... Que pues no se está cumpliendo el derecho al agua, no se está cumpliendo el derecho a la salud, no se está cumpliendo el derecho a... A la chelita de banqueta. A la chelita de banqueta, pero... A la recreación y el descanso. A la recreación y el descanso, sí, tampoco se cumple, pero pues eso es otro tema. Pero entonces, ¿qué derecho sí se está cumpliendo en Jalisco? En Jalisco y en México tenemos múltiples crisis de derechos humanos, eso es claro. O sea, que ninguno, pues. Yo creo que difícilmente podemos decir que haya un solo derecho humano que se cumpla. Yo creo que difícilmente podemos decir que haya un solo derecho humano que se cumpla. Es que es cierto, o sea, tampoco tenemos a la vivienda digna, porque tenemos un montón... Pregúntale a la sierra, allá la gente que vive en la sierra, si su derecho a la educación se garantizó en la pandemia. ¿A libre tránsito en la sierra norte? Hasta con nuevas tecnologías, no tienen ni energía eléctrica. ¿A libre tránsito, señor? Pues tampoco. ¿No lo han detenido a usted? ¿Hasta el torito, no? Afortunadamente no. ¿A usted sí? No, tampoco. Pero tiene razón ahí. Yo vi en otro programa que dijo que sí, ¿eh? Yo vi en otro programa que dijo que sí había sido detenido por ahí. No, no, no. Un retén por ahí de camino a la sierra. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Sí lo han detenido. Claro. ¿Y las denuncias? ¿Por qué no denuncia? Porque si no denuncia no existen los reténes. En diferentes estados, fíjense, lamentablemente, para acudir a ciertas comunidades indígenas, tiene uno que atravesar territorio de Zacatecas. De Durango, de Nayarit. Y tristemente... ¿Lo han detenido en otros estados, entonces? Sí. ¿No es territorio estatal? Creo que no ha sido territorio estatal. Pero sí nos ha tocado la presencia de estos grupos. Porque por lo general se encuentran en las brechas, en las zonas de difícil acceso. Y eso, pues no solamente lo digo, yo pregúntele a mucha gente que le ha tocado. ¿Y qué se hace, señor, cuando lo retienen? Por lo pronto mantener la calma y tratar de librarla porque no sabes lo que te pueda pasar con esa gente. Entre los testimonios que me hacían llegar estas personas decían que tenían que anunciarse los vehículos. Yo nunca me había anunciado. Desde ciertos tramos anteriores, no sé, en la gasolinera, que para dónde iban, que las tienditas, para dónde iban, para que estén alertas estas personas. ¿A dónde van y para qué razón? Pudiera ser, pero a mí eso incluso se me hace sofisticado. No es tan sencillo. Son grupos que están al margen de la ley y actúan bajo lógicas muy distintas. Y es algún tema delicado. ¿Y qué le dice, señor? ¿Estás violando mi derecho humano al libre tránsito? No, nos acreditamos y le decimos lo que estamos haciendo. ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa cuando un... No, nunca, nunca, Rubín. Quienes me conocen que yo nunca diría eso, ¿eh? Presidente, usted llegó y me dijo, ¿sabes de quién soy amigo? Y sí, es amigo del que está... Ah, bueno, Carlitos Magui, porque es buen amigo aquí de ustedes. Es droga. Decía usted, perdón, decía mi amigo Chaparro, ¿usted llega, se para, charolea? Soy el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Déjame pasar. ¿Qué le dice la otra persona? Simplemente va uno a trabajar porque, bueno, finalmente está uno haciendo un servicio público. Pero sí son momentos de tensión, no te voy a decir que no. Sobre todo porque, por lo general, van gente con uno trabajando, ¿no? Lo último que nos tocó fue por acá, por territorio Nayarita. Y ya, ya oscuro. Ese día, el estado de las carreteras nos hizo más difícil subir a la sierra y llegamos ya de noche. ¿Cuándo haciéndolo Nayarita, señor? Lo cual que por protocolos no es posible. Teníamos que subir por allá para la sierra. Acuérdense que para llegar a la sierra hay dos posibilidades. Puede ser por acá por Jalisco, subes de Mesquitic a Huehuquilla hacia arriba, o de Mesquitic. Y por acá de Bolaños. Y por la parte de allá puede subir, allá por Puente de Camotlán y otras comunidades. Oiga, si yo le pregunto a mi tío Casimiro o a Glodualdo, ¿no? Y él me dice, no, aquí en Jalisco y en México entero no existen derechos humanos. No hay garantía de acceso a los derechos humanos en todo el territorio nacional. Jalisco no es excepción. Yo digo, bueno, pues es mi tío Glodualdo, ¿no? Pero si yo le pregunto al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me dice, güey, no hay acceso o garantía de derechos humanos en México. Yo sí digo, primero, qué cabrón comentario. Y después, ¿cuál es la corresponsabilidad que asume como titular de un órgano que debería garantizar que eso ocurriera? Sí, 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 sí. Que cuando se van mis hijas y mi hijo fuera de la casa, estamos ya con la idea de que pueden ser víctimas de cualquier tipo de situación. Eso es lo que está viviendo la gente. Y no hay que taparle los ojos, hay que decirnos cómo están las cosas para cuidarnos. Los derechos humanos tienen que trabajarse todavía mucho más. ¿Tiene diálogo usted con autoridades que sí inciden? Es decir, usted levanta el teléfono y puede hablar al fiscal, al gobernador, al presidente municipal. ¿Me puede marcar que le contesten? Con quien más he platicado estos últimos dos años y medio es Fernando Petersen, el secretario de Salud, por las tensiones que hemos venido viviendo. De hecho, en cuanto se decreta la emergencia sanitaria, voy a hacerle guardia hasta que nos entrevistamos. Afortunadamente, ahí estaba. Y a ver, tenemos que ponernos de acuerdo, secretario, porque a partir de este momento vamos a estar en una constante tensión, porque en el afán de proteger el derecho a la salud se pueden cometer muchas tropelías, como hemos visto en otros momentos y en otras circunstancias. Y ha sido momentos muy difíciles. Acuérdense cuando se prohibió o se dijo que las personas mayores no podían entrar a los centros comerciales o a los supermercados. ¿Quiere pensar en las madres solteras? No se van a morir de COVID, pero se van a morir de hambre o de falta de medicamentos. Entonces, nosotros hemos estado haciendo el tema de legalidad, que es uno de los derechos humanos. Bueno, pues tiene todas las autoridades, tienen que sujetarse a lo que dispone la ley. No debería haber corrupción, no debería haber ningún tipo de situación indebida. Díganme ustedes si eso es realidad en nuestro país. El derecho a la educación, todas las personas tendrían que tener derecho a una educación de calidad, gratuita, etcétera. Pues tampoco lo hay. El tema del derecho a la salud, no solo en México, en todo el mundo, ninguna nación pudo garantizar los derechos humanos de su población. Ahí quedó en evidencia que este modelo político del mundo y particularmente, de luego, también en nuestro país, quedó rebasado. La desigualdad social es tremenda. No todos vivimos igual la pandemia. Ustedes y yo lo sabemos. Con esas respuestas, me anima a regresarme un poquito y volver a insistir. Usted, como titular de Derechos Humanos Jalisco, pareciera que le va a encargar al siguiente titular de la comisión que funde la comisión. Porque pareciera que entonces no hay un solo avance en materia de derechos humanos. Este es un tren caminando. Este es un tren caminando. Quien llegue no va a parar el tren para que le digan que tiene que llegar y subirse. A lo mejor es la maquinista o el maquinista quien va a estar ahí, pero es un tren caminando. Todos los días estamos incidiendo para que las personas accedan a la justicia. Y eso es la parte de una función de la que hacemos en la comisión. Ser límites al poder. Hacer que... No parece, señor. No, creo que sí. Miren, hay muchos casos. Ahí te va. Echa el caso así. Tenemos un módulo permanente en el Instituto Janiciense de Ciencias Forenses. Tenemos un módulo permanente ahí. Donde en el día a día, de forma directa, atención a las víctimas, gestión para entrega de cuerpos, exigencias, acompañamiento a marchas. Tenemos otro módulo. Quién me va a decirles que hoy la comisión se desconcentró. Tenemos oficinas y módulos en todas las comunidades indígenas de la zona norte, al menos en las más importantes. Tenemos en San Pedro y Chicán. Tenemos en el Cerro del Cuatro, ahí donde está el refugio para personas migrantes. Y en el día a día, no se imaginan la incidencia para hacer que estas personas no sean víctimas de injusticia. Lo que pasa es que luego la gente piensa todo en relación con recomendaciones, informes y ese tipo. No, en el día a día. Y tú lo dijiste bien, Isaac. Y aprovecho para mandar un saludo y un reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres y hombres que trabajan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque de verdad se la rifan todos los días. Oiga, señor. Se hizo hace años una recomendación por el tema del río Santiago. Sí. No pasó nada. No, sí he pasado. Pero no lo suficiente. No lo suficiente. Y acabamos de emitir otra más todavía. Y así, pues a mí me toca estar documentando las tragedias y dárselas. O sea, puede emitir. También con el prefijo macro, o sea, otra macro recomendación. No, no les gustó el tema de macro. Y usted dijo, no, si no les gustan, entonces no. No, les dije, pues ahí les van, recomendación en singular. ¿Y de qué va? Pues ahí van. ¿En qué sentido va? Ahí van. Se han hecho muchas cosas, pero insuficientes. Ahí van. No diga eso, oiga. Ahí van avanzando. Miren, créanme que acabamos de emitir una porque ocultaron un estudio que acreditaba contaminación y problemas de salud. Así es. Ahí está. Yo les aseguro que hay muchas personas que con nuestras recomendaciones activan otros mecanismos de exigibilidad. Y les voy a poner un ejemplo. Caso El Zapotillo. Las acciones de defensa y el litigio estratégico fue a partir de nuestras recomendaciones. Y no se inundaron. Ni se van a inundar los pueblos de Acacico, Temacapulín y Palmarejo. Ahí está el litigio estratégico. Por eso la defensa de derechos humanos es una tarea que nos corresponde a todas y todos. Los del INDECAP. No, pues ellos. Muchas gracias. A saludos a todo el equipo de INDEC y a muchos otros compañeros. Sí. Y otros abogados. Porque, a ver, nosotros no podemos acudir al ámbito jurisdiccional. Ellos son los que acuden. Nosotros ponemos las herramientas. Es que nos vas a trabajar mucho más en la cultura de defensa estratégica de derechos humanos. Así, sin cultura de defensa de derechos humanos, ¿cuántas personas acuden con ustedes? Ya sé que no le gustan las cifras, pero deme un promedio. ¿Cuántas personas acuden a quejarse al día? El año pasado acudieron un poco más de 24 mil personas. 24 mil. 24 mil personas. Además de decirles, somos la única Comisión de Derechos Humanos del país que trabaja las 24, 7, 3, 65. Y ayúdenme ustedes a comprobarlo cuando pasen ahí por Pedro Moreno 16, 16. No, ay, qué chido. Sí, que pueden acudir a cualquier hora de la mañana, de la tarde, de la noche, fines de semana. Siempre va a haber alguien atendiendo. Antes de que termine el capítulo, el primer capítulo, porque lo vamos a tener en otro. No me digas que ya se va a terminar. Ya lo apalabamos. Este capítulo no más. Pero antes de que se termine este primer capítulo, en todo lo que nos ha dicho en esta primera media hora de su participación aquí, pareciera que entonces no sirve de nada ir a quejarse, ¿no? Me va a mandar al diablo el gobernador, o me va a mandar al diablo el alcalde, o el policía. Sigo sin escuela, sigo sin casa. Sigo tomando agua. Exacto. Bueno, agua mala. Entonces, ayúdenos a entender para qué diablo sirve que yo, como ciudadano vulnerado, acuda y levante una queja de derechos humanos. Tienen muchas. A la gente, pues, dígale. Hay una incidencia, y la gente lo sabe. Todos los días estamos interviniendo, dictando medidas cautelares. Casi el 100% se aceptan. Y son medidas que impiden que se concreten violaciones de daños irreparables. Esto es una muy buena herramienta. Dígame, bueno, es lo tangible. Abastecimiento de suministro de servicios públicos, que se garantice acceso a la educación, a alguien que de repente no le dejan entrar a la escuela porque no ha pagado una cuota de padres de familia o madres de familia. Ahí en ese tipo de asuntos, todos los días hay una incidencia. Además, decirles, somos la única comisión que hace representación de víctimas del delito en el sistema penal. Te digo que la autocrítica quizás es que no hemos tenido todavía la posibilidad de estar difundiendo más todo lo que hacemos. Pero somos la única defensoría del país que está ahí buscando que no haya impunidad para quienes hayan delinquido y han dañado a una víctima. Cerramos el círculo. ¿La falla es legislativa? Pues yo creo que es estructural. Por eso se requiere un tema de replanteamiento del sistema público de defensa de derechos humanos. Para traducirlo, para el castellano, ¿se necesita que el gobernador le ordene al poder legislativo que hagan algo para que fortifiquen las labores y el alcance jurisdiccional de la Comisión? No, yo creo que lo tiene que hacer el legislativo, ¿verdad? Ellos tendrían que hacerlo. ¿Quién, perdón? El legislativo tiene que hacerlo. No puede mandarle cosas. En el mejor escenario, señor, ya no más para cerrar este círculo que sigo poniéndole broche. En el mejor escenario, llega el tío Barrón y le dice al tío Quirino o al tío presidente de la mesa, le dice, ¿cuánto necesito para que esto se concrete? En términos así, pragmáticos. Ahorita necesitamos que le den al Instituto Jaleciencia de Ciencias Forenses 50 millones de pesos para que terminen de instalar el Instituto de Identificación Humana. Y se los he dicho varias veces. De instalar. Eso es lo que necesitamos. Son cosas que hemos venido planteando en más de algún momento. Por eso es importante que haya una renovación también en la comisión. Perfecto. Que lleguen personas con nuevos bríos y que le encuentren el modo a quienes hoy están gobernando. Ahorita, bueno, no, ahorita, la siguiente semana seguimos hablando de eso. Muchísimas gracias por este primer episodio. Nos vemos en el siguiente. No se nos va. Y sí, le vamos a preguntar sobre los perfiles que hay de cara a la nueva administración de la comisión. Eso le tome el Congreso. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros 30 minutos de su tiempo en estos que son sus y no nuestros sótanos del joder. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!